El encuentro ante el León de Collao se programó para este martes a las 6 de la tarde en el Estadio Luzo Fariña Fernández. Partido bisagra para ambos clubes que se encuentran en posiciones complicadas en el campeonato de segunda división. Considerando la actualidad de los equipos, lo analizó de esta manera Ignacio Pinilla, actual goleador del Sau con cuatro tantos. Bueno, la verdad que es un partido complicado. Ellos van a venir a jugarse todas las cartas y están abajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar el golpe y pasar a cortar la tabla. En la semana lo hemos venido trabajando bien y creo que tenemos que plantear nuestro sistema de juego. Creo que nos ha dado resultados en varios partidos, así que esperemos hacerlo de la misma manera. En lo personal, bien, con confianza. Creo que este último partido lo he venido haciendo bien y más ciego goles, con un plus que te da. Y espero seguir aportando con goles que es como lo más importante para poder ganar un partido. Cabe destacar que San Antonio Unido tiene dos partidos menos por el falso brote de COVID-19, los cuales son los encuentros ante Deportes Vallenar y el puntero Lautaro de Bui. Partidos que deben ser reprogramados por la ANFP. Los del Timón y la Gaviota se ubican en la sexta posición con 19 puntos a 7 del colista. Además, el cuadro porteño, si bien se encuentra entre los clubes que menos goles ha recibido, se ubica también entre los que menos marca. Hechos que tiene muy preocupado al equipo, por lo que la preparación del partido se realizó incluso en las fiestas de Año Nuevo. Muchos pasaron las fiestas lejos de sus casas y cuesta, pero todo tiene una recompensa, todo sacrificio, como se dice. Y estoy convencido que esto va a traer buenos frutos. Un rival muy difícil, Deportes Concepción tiene jugadores que son experimentados, como Gabriel, como Daúd, como Rojas en defensa. Sabemos que van a venir a buscar los tres puntos porque están necesitados y nosotros también los necesitamos. Así que va a ser un partido difícil, duro, pero estoy convencido que todos juntos, como venimos trabajando en la semana, lo que el profe ha planteado, si lo llevamos a cabo en la cancha, vamos a poder sacarlo adelante y llevarnos los tres puntos. El Conce, por su parte, viene de ganarle a Colchagua por 2 a 1, resultado que lo ubica en la novena posición a dos puntos del SAU. Equipo complicado en la tabla, pero que viene de dos victorias consecutivas y ostenta figuras con amplia experiencia en el fútbol nacional, tales como Gabriel Vargas y Daúd Gasal. Además, se encuentra Alex Díaz, goleador del equipo con 7 dianas. De esta manera, el partido se le presenta a San Antonio Unido como una buena oportunidad para poder escalar en la tabla y dejar atrás la irregular campaña del año pasado. Partido que se disputará este martes a las 6 de la tarde en el estadio Lucio Fariña Fernández y que será transmitido como siempre por Radio Chilena FM.